Muy buenas a todos, hoy os traigo una nueva noticia Bien, el nuevo Mega Man o el sucesor Bueno, como quieras llamarle Es decir, sucesor, copia, o un nuevo juego tipo Mega Man llamado Might 9 En la cual pues estaba, bueno, no estaba A ver, tiene su fecha para, bueno, tenía su fecha de salida Para el 20 de septiembre o el 15 de septiembre de este año Pero en Amazon, y yo me incluyo en ello Es decir, porque esto yo lo supe antes de que saliera la noticia Es decir, porque fue hace tres días o cuatro En la cual pues me enviaron un email Indicando que la fecha de entrega de este juego Se vería afectada Ya que no le podrían tener en ese tiempo Entonces me extrañó Es decir, como es eso Y entré y me dijeron que el email ponía Que se retrasaba hasta 2016 Para el día 16 de enero Es decir, es a la fecha En la cual pues según ellos me dicen que Podrían tener el juego No es una idea descabellada No es un rumor He ido, he entrado en game También en game También han modificado la fecha de salida La han modificado para marzo de 2016 Por lo tanto Podría ser que este juego se retrase Hasta el año que viene Y principios del año que viene Es decir, pues Que abarca desde enero hasta marzo Por lo tanto No se sabe No ha habido ningún anuncio oficial Ni nada de esto Ni un comunicado que digan Se retrasa el juego hasta enero del 2016 O se retrasa el juego hasta febrero Ya que las fechas que se están barajando ahora Son de tiendas Que lo han puesto aleatoriamente Y de gente que lo ha reservado Como yo Pues Reciban los emails Con una fecha estimada Que no es una fecha final Así que A ver Como queda todo esto A ver si Aún echan Un anuncio oficial Y os lo cuento a todos vosotros Así que nada más Un saludo Y hasta luego